Hola, ¿cómo estás? Soy Carolina Peleriti y acepté la invitación de médicos por naturaleza para contarte algo. El cáncer de mama es una enfermedad muy común a las mujeres y es curable si se diagnostica a tiempo. Por eso es muy importante que hagas un control médico anual, un autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides que con dos minutos de tu tiempo y un autoexamen, vos podés salvar tu vida. Bueno, a seguir el consejo de Carolina Peleriti y ahora ya estamos con el doctor Ricardo Galimberti que es presidente de la Sociedad Argentina de Dermatología y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. Hay muchas consultas. ¿Cómo le va doctor? Muy bien. Bienvenido. Bueno, hablaremos de cosas que son muy comunes lamentablemente, pero que afectan enormemente la calidad de vida de los pacientes. Hablaremos del vitíligo, hablaremos de la rosácea. Por ejemplo, empecemos por lo más sencillo, que es la rosácea, ¿no? O supongo yo que es la rosácea en realidad, no sé qué es lo más sencillo. Yo generalmente siempre digo que los diagnósticos que se hacen muy fáciles son el problema para el especialista. Ah, ok. Es decir, la rosácea no es una enfermedad que sea de difícil diagnóstico, pero sí de muy difícil terapéutica. Sí, efectivamente. Se requiere una participación muy intensa del dermatólogo, un interrogatorio enorme hacia los pacientes y generalmente altera enormemente la vida de relación, sobre todo porque la piel se hace muy hiperreactiva y se enrojece la cara y eso altera evidentemente a nadie, le gusta presentarse con la cara roja. El problema más importante es lo que se conoce con el nombre de flashing. Si bien es un nombre que quedó del inglés, quedó exactamente igual en la jerga en español. Sí. Que es cuando se hace el brote, es decir, de tipo eritematoso, muy muy rojo y que sobre todo predomina en las zonas de la nariz o en la zona de los pómulos. Quiero preguntarle, ¿la rosácea tiene cura? Porque hay un gran mito respecto a esto. Claro. Cuando tenés una amiga que tiene rosácea o inclusive a una persona que tiene rosácea te dice, no, esto, tengo que aprender a convivir con esto. ¿Esto es así realmente? Yo le diría lo siguiente, es decir, si entendemos por cura algo que sí tiene y que cuando se va no aparece más, hay muy pocas cosas que tienen cura. Muy poquitas cosas. Las pocas cosas que tienen cura son las enfermedades comunes de la niñez. Claro. Que dejan inmunidad definitiva y que no vuelven. Y no vuelven. Pero usted puede tener una úlcera de estómago y puede repetir. Exacto. Puede tener un infarto y puede repetir. Exacto. Y también puede tener una rosácea y va a repetir, una psoriasis va a repetir, es decir, que... Pero podemos extender ese proceso en el tiempo, ¿no? Y bueno, lo que podemos hacer es interpretar que la gente tiene que saber que hay un tratamiento. Claro. El tratamiento permite que esté bien. Nosotros llevamos al individuo que se fue de la normalidad a la normalidad. O sea, ¿cuánto dura esa normalidad? Todo lo máximo que lo podamos tener. Pero no lo podemos firmar en un papel. Nunca más va a tener un brote de rosácea. Pregunta, ¿y cuál es el tratamiento y cómo tratan la rosácea? ¿Se da a través de fármacos, se da a través de cremas? ¿Cómo es? El tratamiento es integral, no solamente con productos externos, sino también con productos sistémicos. Sistémicos porque van al interior del organismo. Perfecto. En principio hay una serie de sustancias nuevas como la minociclina, que una vez que se toma, es decir, tiene una acción sobre el metabolismo en la glándula sebácea, que es lo que más está alterado, y sobre el control de determinadas floras que están también en la zona intestinal. Es decir, que son los que generan una hiperreactividad de la rosácea que se estimula con la radiación solar. Cuando el paciente entonces se expone al sol, hace, porque esto es una dermatosis fotoactivada por los alergenos que tiene el individuo dentro de sí. Eso es una forma sistémica. La otra cosa es con cremas antiinflamatorias, con protectores solares, es decir, con enzimas que mejoran la digestión. Los que tienen rosácea son pacientes que suelen comer muy apurados. Suelen masticar poco, es decir, tienen una vida muy intensa, es decir, no hacen un relax después del almuerzo, es decir, toman bebidas alcohólicas, es decir, es todo un estilo de vida que hay que controlarlo. Hay un patrón de conducta que responde a la rosácea. Bueno, y hablaremos ahora del vitíligo, que también es muy común, y que afecta enormemente a aquellos que lo padecen realmente, porque uno tiene la sensación de que esta enfermedad va avanzando a medida que pasa el tiempo. Pregunta si esto es así, no es así, si se puede controlar. No, claro. El vitíligo lo que pasa es que altera enormemente la vida de relación del paciente. Claro. Evidentemente, cuando uno tiene una mancha, es decir, esto lo dificulta. Esto es lo que tenía Michael Jackson. Michael Jackson tenía un vitíligo y entonces se creó el mito de que Michael Jackson no quería ser negro. Y no es así. Lo que se hizo fue un tratamiento para sacarle el color oscuro, porque era tanta la diferencia entre el blanco y el negro que no se podía maquillar perfectamente bien. Y lo mismo le pasa a los pacientes hoy en día. Si el paciente está muy, muy blanco, lo que tratamos de hacer los dermatólogos es blanquearlo del todo para que esté homogéneo el color. ¿Y eso se logra? Sí, se logra después de un tiempo prolongado. También se puede lograr la repigmentación. Hay equipos con ultravioletas específicos, de banda angosta y de banda larga, como es el UVB y el UVA, que estimula el melanocito, que es que se declaró en huelga. Porque en realidad el melanocito no quiere trabajar. Está, pero no quiere trabajar. ¿El vitíligo es una enfermedad que reviste gravedad o en realidad es una enfermedad con la que uno convive y pum? No, bueno, no reviste gravedad desde el punto de vista de la vida. Pero evidentemente estropea la vida. Porque al individuo que lo tiene le altera profundamente la calidad de la misma. No el riesgo de vivir, sino la calidad. Y eso es fundamental. Entonces hay que tratar de tratarlo para evitar que se pueda incorporar a la sociedad sin tener este problema. ¿Uno nace con vitíligo o el vitíligo aparece a la mitad de la vida o puede pasar en distintas circunstancias? No, no, no. Excepto el albinismo, que es una cuestión genética, que uno nace de esas características, el vitíligo se adquiere. Se adquiere. Lo que debe existir, es decir, que no lo tenemos muy bien estudiado, es una condición genética por el cual puede desarrollar la enfermedad. Es decir, el concepto que hay hoy en día es que muchas de nuestras enfermedades son genéticas, pero lo que condiciona es su aparición. No quiere decir que se expresen durante la vida. Claro, y hay algún patrón que a ustedes como médicos les pueda interpretar, que es decir, bueno, el vitíligo frente a determinadas circunstancias tiene mayor posibilidad de desarrollarse. No, no hay un patrón. No hay un patrón. Y además, no es infecciosa, no es contagiosa. Esto es importante, vuelvo a repetir, porque muchas veces la ignorancia hace que se piense o se suponga que personas que tienen este tipo de afecciones pueden contagiar o pueden provocar algún daño a otra persona. Eso es muy importante. No es infecciosa ni es contagiosa. Altera enormemente la vida de relación y el otro problema es que no tiene la protección para exponerse al sol. Claro. Porque lo siguiente se puede quemar más fácilmente. Bueno, y hablaremos de otra de las patologías más frecuentes que también afecta enormemente la calidad de vida y es la psoriasis. Y la psoriasis es una enfermedad de la que muy poco se sabía hasta hace algunos años. Y gracias a Dios, a partir de distintas fundaciones y distintas personas que han decidido hablar sobre esta afección, uno empieza a conocer de qué se trata. Y cuán inhabilitante es si efectivamente no se trata. Y por eso es importante saber qué es la psoriasis. Bueno, la psoriasis hoy en día ya se sabe perfectamente bien, es una enfermedad genética. Lo que uno adquiere cuando nace es el gen para poder expresar la enfermedad. Eso no quiere decir que lo vaya a presentar la enfermedad, la puede expresar más tempranamente o más tardíamente. Claro, claro. Es decir, lo que sí es importante decir la profesión es que no es psicosomática. Porque antes la gente creía que esta era una enfermedad psicosomática. Yo me puse nervioso y me broté de psoriasis. Tuve una pérdida y entonces me broté de psoriasis. El concepto de la medicina hoy en día, de lo que sabemos de la genética, es que lo que se tiene es la carga genética que pueda provocar esa enfermedad. Cuando uno está nervioso, los neuropéptidos o las características endocrinológicas del individuo hacen gatillar el sistema inmunológico. Ahora, si yo tengo la genética de psoriasis y me pongo nervioso, hago una psoriasis. Si yo tengo la genética de una úlcera, me pongo nervioso en una úlcera. Y si yo tengo la genética de un infarto, cuando me pongo nervioso, hago un infarto. Yo les contaba a los doctores que hay un síntoma muy habitual de los enfermos celíacos, como soy yo, que es la psoriasis. Que es, digamos, aquellas personas que son psoriasis o que han tenido psoriasis durante toda la vida, y una vez que llegan al diagnóstico habitual, de decir, bueno, soy psoriasis, empieza la dieta libre de gluten, la psoriasis desaparece. No es mi caso, pero fue el de mi mamá, por ejemplo, que tuvo una psoriasis brutal y que a partir de un diagnóstico correcto, nunca más apareció. Claro. O sea, hay una relación directa entre los... En este caso, yo le diría, no sé si fue psoriasis, porque hay una enfermedad de la piel que solamente se ve cuando es una dieta, es decir, sensible al gluten. Es decir, hay una enfermedad que se llama dermatitis de Düring. Sí. Y esa dermatitis o enfermedad de Düring está relacionada con la enfermedad celíaca. Ah, ok. O sea que es otra enfermedad. Puede no ser psoriasis, puede no ser, disculpe que disienta, pero puede no ser psoriasis. Y a lo mejor estamos diciendo que con una dieta se va la psoriasis. No, no es así. Y con una dieta no se va. No, no, no. Sepamos que es inmunológica, es una alteración del linfocito T genético que cuando es estimulado por distintos elementos, descarga unas proteínas que son citoquinas inflamatorias que hacen que afecten exclusivamente la piel. ¿Y la psoriasis es tratable? Sí, por supuesto, es tratable. Existen muchos tratamientos que permiten que esté bien el paciente. ¿Y este tratamiento siempre está vinculado al consumo de corticoides? Yo pregunto estas cosas porque en general son la suposición que uno tiene. No, no, digamos que dos aspectos. Bueno, la pregunta es muy buena porque el corticoide sistémico está contraindicado en el paciente psoriasis. Ok. Uno cuando tiene una psoriasis que afecta menos del 10% de la piel puede utilizar algún corticoide usotópico. Sí. Pero cuando está muy diseminada está contraindicado el corticoide sistémico o tópico cuando es en grandes áreas porque provoca un efecto rebote. Así que no es la indicación precisa. Guido, quería preguntar. Sí, quería saber de qué depende que una persona tenga una manifestación mínima de la enfermedad, ya sea el vitíligo o la psoriasis, o que tenga una manifestación muy florida, más allá de la carga genética. Porque hay gente que arranca con un vitíligo y tiene solamente en los dedos, o en las manos, o en los párpados, o tiene todo el cuerpo. Y lo mismo con la psoriasis, ya tiene solamente las rodillas y los codos o tiene en otro lado. Correcto. No lo sabemos. Ni acá, ni en ningún lugar del mundo se sabe exactamente qué característica tiene que tener el paciente, o qué genética, o qué proceso biológico tiene que tener ese paciente para que sea más grave o menos grave. Claro. Lo que sí se sabe en la psoriasis es que es con respecto a alguna característica de lo que se llama antígenos citocompatibles. Entonces, cuando usted en la Argentina, si estuvo en un paciente psoriasico, tiene un antígeno que se llama, se llama con un número, el HLA-B27, ese paciente genéticamente tiene mayor posibilidad de hacer artropatía psoriasica. Pero para eso solo. Claro. Es decir, ¿por qué le tomó todo el cuerpo a uno y a otro le tomó solamente las uñas? Es decir, todavía no. Todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Sería un enorme avance saberlo. No, pero hemos tenido muchos avances. Obvio. Es decir, yo creo que a lo mejor no tenemos el control total de la enfermedad, pero como conocimiento fisiopatogénico hemos avanzado bastante. Bueno, tenemos consultas. A ver, Roberto. Nancy de Mataderos pregunta, su marido tiene rosácea y no sabe qué hacer. El dermatólogo le recetó una crema, pero no se ven resultados. Bueno, yo creo que tiene que volver al dermatólogo. No sé si es el mismo o otro, pero tiene que volver a consultar con el especialista. Es decir, puede ocurrir que en ocasiones nos veamos en esas dificultades. Es decir, como no hay un tratamiento exclusivo o el único o el mejor que se puede hacer, a veces hay que esperar la respuesta con lo que le dio el dermatólogo para poder hacer el cambio. No hay un solo tratamiento. Entonces, a veces hay que irlo variando, encontrando cuál es el que requiere ese paciente. Claro, porque como siempre decimos, ningún ser humano es igual al otro. Por ende, las patologías que sufre son distintas en un individuo que en otro. Entonces, el médico tiene que ir viendo y analizando sobre lo que le está pasando a esa persona. Exactamente. Bueno, otra consulta, Roberto. Mirta, de Balbanera. Su hijo tiene vitíligo. Empezó con unas manchas cerca de las axilas y otras en el cuello. Quiere saber qué puede hacer. Bueno, yo le recomendaría, es decir, hay centros especializados en lo que se llama fototerapia. Es decir, esta fototerapia es una luz ultravioleta, ultravioleta B, que se puede utilizar desde los 12 años en adelante y que es inocua desde el punto de vista del futuro que le genera al individuo, pero le estimula al melanocito para que se repigmente. Lo despierta. Entonces, claro, es como si fuera una fotoactivación provocada por el UVA o el UVB, que se llama así la banda larga o la banda corta, no importa. Bueno, doctor, se queda con nosotros un ratito más porque tenemos unas consultas, lo tenemos a él para responder todo. Ahora sí, vamos a hablar de otra de las torturas que no sé por qué aparece cuando uno es niño o adolescente. Hablaremos de las verrugas. Sí, ¿por qué cuando uno es chico tiene más verrugas cuando es grande? ¿Qué pasa? Es porque las verrugas son crecimientos de piel que generalmente aparecen en las manos o en los pies y se deben en las rodillas y se debe a infecciones virales del virus del papiloma humano. Sí. Hay muchísimos tipos de este virus y depende de la localización van a tener diferentes nombres. Están las verrugas comunes, que es esta que aparece en el dorso de la mano o en el pie. Hay que ver si aparecen en la planta del pie, ahí estamos viendo lo que es una verruga común, en el dedo gordo de la mano. Pero bueno, depende de dónde aparezcan, ahí tiene distintos nombres. Están las verrugas genitales, que pueden aparecer en los genitales tanto masculinos como femeninos y también en los bordes anales, que eso tiene otro tratamiento. Y otra característica y hay que tomarlas realmente. Exacto, no es lo mismo que una verruga común. Con mucha atención, ¿no? Inmediatamente hay que ir al ginecólogo o al médico. Entonces, lo más importante es que estos crecimientos de piel van a ir, tienen un tratamiento específico, pero dependen de la localización. A veces pueden picar, a veces pueden molestar, pero sobre todo si están en las zonas de roce, van a provocar mayor cantidad de síntomas. Otras preguntas que tenemos nosotros de animaladas que hemos hecho a lo largo de la vida. ¿Cortarlas con alicate? No. ¿Quemarlas? No, ni ácido de batería, como he escuchado de una vez. No, pero la clásica que agarrás el alicate y te... El hilito. No, no, está rindo. Exactamente. Por eso digo, el doctor no debe estar mirando de estar riendo. Se está riendo, se está riendo. Se está riendo, doctor. ¿No es verdad? ¿Se ve o no? Se ve. Se ve, ¿eh? Me molesta esta verruga, srácate, me la... me veo un alicatazo y la eliminé. Crece a los dos segundos y medio, está de vuelta. Lo más importante es consultar, porque hay muchas formas de tratamiento. Tenemos tratamientos tópicos, a veces se lima un poquito la verruga y se utilizan distintas preparaciones tópicas, y eso elimina la verruga. A veces es necesaria una cirugía mínima, que puede ser una criocirugía, o muchas veces con electricidad, o muchas veces se saca directamente con vistura. Entonces es muy importante... No lo dejo en el chuve, claramente. No, la electricidad tiene que ver con otra cosa. Por favor, reencaja. Es muy importante el diagnóstico por parte del especialista y que el tratamiento lo realice el especialista. Pregunta. Cuando uno tiene verrugas o tienen hijos que tienen verrugas, no le damos demasiada importancia. ¿Error? Depende, por ejemplo, volvemos al tema de la localización. Si están localizadas en las plantas de los pies o en las zonas de Rosen, pueden llegar a ser muy molestas y puede limitar la actividad de esos chicos. Entonces conviene tratarlas cuanto antes. Si tienen una localización que no están demasiado puestas al sol, no molestan, no traen ninguna complicación, hay que hacerles solo un seguimiento. Muchas veces estas verrugas se van solas, sin tratamiento alguno. Y otras veces es necesario hacerle un tratamiento para acortar más que nada los síntomas. Bueno, importante. Recuerden que es un virus, se trata de un virus. Así que nada de hacer y de tomar decisiones en casa que puedan afectar. Tratamientos caseros. Obviamente estas decisiones pueden hacer que estas verrugas se diseminen por otras partes. No, aparte puede traer lesiones graves en todo lo que es la piel, así que cuidado con esto. Bueno, cuidado. No a seguir los ejemplos de dolores. Hacemos una pequeña pausa. Enseguida estaremos respondiendo a tus consultas y mensajes con el doctor Galimberti, con nuestros doctores. Entonces, seguimos en Médicos por Naturaleza. Hoy hablamos de la piel. Ya venimos. ¿Sabías que el vitíligo es una enfermedad cutánea caracterizada por la pérdida de pigmentación, color, en ciertas áreas de la piel, que ocasiona parches blancos e irregulares que se sienten como piel normal. El vitíligo es más notorio en las personas de piel oscura debido al contraste de los parches blancos contra la piel oscura. Las áreas frecuentemente afectadas son la cara, los codos, las rodillas, las manos, los pies y los órganos genitales. Oh, eh, oh, eh, oh, ah, 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 ah.